Lo que cabe, ¿verdad? A que la gente también sea ordenada, respete, se mantenga con higiene y que haga las cosas bien, porque sí tiene razón, así como decía un culo, él no quiere ver pitas, no quiere ver esto, esto sí ya creo que ha estado obsoleto, ya no se debe de usarse, porque si uno genera ingresos también tiene que generar estética, ¿verdad? Era lo que yo les decía a ellos y con respecto a las personas que llegan muy temprano, a nosotros tal vez nos vamos a ser responsables a decirles, de llevarles el mensaje, de que también tienen que tributar y tienen que por lo menos dejar limpio esos espacios. Y si ellos no lo limpian, en el caso mío, donde yo vengo, yo me comprometo a dejar limpio hasta donde yo pueda, ¿verdad?